¡Hola a todos! Bienvenidos a Pixelodium 3D School. Hoy vamos a continuar con los tutoriales de Unreal para nuestros juegos hechos desde cero con Blender y con Unreal. Recordad que en la cajita de información tenéis el enlace al grupo de Discord por si queréis uniros para continuar con el proceso, para empezar vosotros, para ver lo que están haciendo el resto de compañeros y recordad que si os gustan estos tutoriales y os gusta lo que estamos haciendo en el canal dadle a me gusta y suscribíos. Bueno, recordamos un poco lo que habíamos hecho en el último tutorial, le voy a dar al play y vemos que tenemos nuestro personaje, bueno cosa que teníamos, que el personaje, que el enemigo nos siguiese, que pudiéramos coger elementos y se fuesen sumando, que cambiara de cámara cuando entramos por aquí, cambia de cámara. A ver, lo único que las teclas las tenemos cambiadas, el tema de, nos sigue y nos quita la vida, bueno aquí no teníamos calculado que reiniciase lo que era la cámara. Habíamos hecho que el ascensor que subiera hasta una cierta cantidad y luego cuando volviésemos a, nos saliéramos y volviésemos otra vez a subirnos se bajaba y en la última sesión lo que hicimos fue crearnos unas plataformas que automáticamente están todo el rato moviéndose y podemos hacer unas plataformas para ir jugando. Muy bien, vamos a meter otra funcionalidad muy sencilla, pero la verdad que bastante divertida, es el típico saltador por ejemplo de Mario o el saltador del muelle de Sonic que cuando se acercaba saltaba y nos acercábamos, cogíamos más anillos y cosas así. Es algo que se va a hacer muy muy sencillo. Entonces nos vamos a ir a Blueprint para tenerlo más o menos ordenado, lo voy a meter dentro de plataforma o aquí lo voy a poner ya encima, voy a crear una nueva carpeta y le voy a poner saltador, por si hacemos varios y lo que tenemos que hacer es crear un Blueprint, actor y vamos a poner BP bien bajo, saltador y vamos a abrirlo. Vamos a ponerlo por aquí y lo que vamos a hacer es crearnos un static net y este static net vamos a ponerle saltador. Este saltador si tenéis una malla que ya la habéis hecho en Blender o lo que sea podéis utilizarla, yo voy a seguir utilizando un cubo que creo que luego lo podré sustituir porque ya estamos con los cubos todo el rato y habría que empezar a identificar un poquito una pieza de otra. Pero bueno, lo hago con un cubo para que simplemente veamos cómo funciona y una vez que ya tenemos este elemento lo que vamos a hacer es irnos. Una vez que lo tenemos insertado, vamos aquí y le damos a componente golpear, o sea cuando algo, en este caso nuestro personaje, toque el cubo, se activará el personaje. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora es sacar nuestro personaje, third person character, vamos a decirle que es el actor que seamos nosotros y vamos a activar. Iniciar, 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 iniciar carácter, tras launch carácter. Vale, y esto lo que tenemos que hacer es conectar a nuestro personaje aquí, vale. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a poner, en este caso va a lanzarme en el eje Z. Por lo tanto vamos a ponerle aquí la altura, vamos a ponerle por ejemplo 1000. Una cosa que hay que hacer es que, como no va a estar colocado en la misma posición, es que no tengo que estar colocado en cero, vale, que sobreescriba la posición Z. Y si no me equivoco, esto debería, si yo lo suelto ya aquí, la verdad que es chiquitito, vamos a hacerlo un poco más grande. Vamos a hacerlo, vamos a generar un poquito así, vale, más grande, guardamos, y ya está ahí, vamos a ponerlo un poquito más arriba, y en el momento que yo guardo, juego, en el momento que me acerque, veis, como acaba de saltar, me ha subido los 100. Personajes que tiene hace un recorrido con el salto brutal, pero ya lo tenemos. Entonces esto por ejemplo, podemos colocarlo, vamos a moverlo por aquí, por ejemplo, me voy hacia esta parte, hoy no llego, bien lleva la cámara, no se me resetea. Bueno, tenemos aquí, es que tenía el cambio de cámara ahí, pero la idea es, bueno, podemos colocarlo para esta zona. Siempre diré que la navegación, la navegación de Unreal, deja bastante que a desear, pero bueno. Le damos aquí a Play, nos vamos por aquí, y de esta manera, uy, he ido a pegar un golpe bueno. Bueno, es que salta mucho, uy, falta un poquito para llegar ahí. Pues esto se podría arreglar, haciéndole por aquí, subimos y decimos, bueno, en vez de 1000, vamos a ponerle 1300. Y ahora, cuando golpeamos, ya está muy arriba. ¿Vale? Pues nada, como veis ya ha sido un vídeo súper, súper sencillo. Lo siguiente que voy a hacer, porque me apetece bastante, fijaros que ya tenemos varias mecánicas, tenemos plataformas que se pueden mover en diferentes ejes, automáticamente siempre, tenemos saltadores, tenemos para colocar objetos, uy, voy a ver, retiro un poquito más, para coger objetos e ir enumerando, tenemos para hacer ascensores que se suben de esta manera, pues lo que voy a hacer en el siguiente vídeo es exclusivamente un juego muy rapidito de una plataforma muy sencillo hacia adelante, esquivando objetos, saltando y un poquito más para coger objetos y por lo menos que nos quede un juego completo. No sé si lo haré con las propiedades que viene ya directamente con este mismo archivo o lo haré con los personajes del Smash Corona. Pero voy a montar algo rapidito para que veáis que os podéis hacer vuestro primer juego en cuestión de, teniendo ya esto, en cuestión de minutos podemos tener nuestro pequeño juego. ¿Vale? Pues nada, espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like. Nos vemos en el canal, recordad los directos del domingo y si os gusta, no olvidéis suscribiros al canal y también mirad lo de los miembros por si nos queréis apoyar en el canal con cosas un poquito especiales como los directos para miembros una vez al mes y nada, nos vemos en el siguiente. Un abrazo. 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 Gracias por ver el video.